Pura pila, pura energía, pura energía, pura pila Hay que cargar y recargar las baterías para esta vida que no termina Con la muerte y no por suerte o por casualidad Que vamos a llegar a la eternidad Hay que trabajar sin parar de disfrutar De hasta los peñones del camino Hay que pulverizar y saltar Esos baches que te ensucian el corazón Debo conectar, debo conectar, debo conectar Fuerte Pura pila, pura energía, pura energía, pura pila Pura energía, pura energía, pura pila Pura pila, pura energía, pura pila Pura energía, pura energía, pura pila Pura energía, pura energía, pura pila Sin pila no marcha, la cosa está clara Su luz no se mancha Energía que garpa con el ritmo que te empuja a bailar Nueve voltios no me alcanza ni para arrancar No necesito cables, conexión inalámbrica Cuando estoy en chufo tengo recarga automática Le digo a lowbat que tengo power de más con energía solar Poniendo el mundo a brincar Debo conectar, debo conectar, debo conectar Debo conectar Pura pila, pura energía, pura energía, pura pila Pura pila, pura energía, pura energía, pura pila Pura pila, pura energía, pura energía, pura pila Pura pila, pura energía, pura pila Debo conectar, debo conectar